¿Es Cali una ciudad de desarrollo y paz? Pues aunque se han establecido sin número de actividades para promover estos temas, a través de la tercera edición Cali Epicentro y protagonista de desarrollo que se llevó a cabo en la ciudad, se incluyeron nuevos retos a este sinfín de puntos que se deben fortalecer en la capital del Valle del Cauca. Frente a esto, Rocío Gutiérrez Celi, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, precisó la importancia de llevar a la ciudad a un nuevo nivel. Cali efectivamente en el centro del debate de la construcción del país, Cali construyendo país y aportándole un poco a la reflexión acerca de cómo el desarrollo genera paz y cómo la paz genera desarrollo. Y experiencias exitosas del mundo y que se convierten en una fuente de alimento para las políticas públicas que está trabajando la ciudad. Asimismo aseguró que con esta actividad esperan respaldo para los procesos de transformación por parte del Gobierno Nacional. Bueno, del Gobierno Nacional esperamos respaldo. Cali es una ciudad que está innovando, que está construyendo, que está generando desde, digamos, su autogestión, muchísimos procesos de transformación que pueden ser replicables en otras ciudades de Colombia. Algunos de ellos ya el Gobierno Nacional los conocen, como en el caso del Comisionado de Paz, que ya conoce las iniciativas de Cali y ya de alguna manera nos ha pedido respaldo para transferirlas a otros territorios. De esta forma, resaltó que con esta edición le queda a Cali un arsenal de desarrollo académico, proyecto y de programas que impulsarán el crecimiento de la ciudad.